Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a arranquear hablando de Andrés Guardado porque el histórico jugador mexicano, no me parece que hay otra manera de decirlo, salió a platicar acerca de Javier Hernández y de todas las críticas que recibe el chucharito y dijo que al final, tanto la edad como las lesiones pasan factura. Y eso es lo que le sucede hoy a Javier Hernández. Eso sí, aclaró que los jugadores de fútbol, por lo menos según su manera de ver las cosas, siempre están buscando dar lo mejor de sí mismos y alcanzar el máximo nivel. Por lo tanto, los reproches directos hacia la persona de Javier Hernández son excesivos, ya que para él, nuestro compatriota sigue buscando ser su mejor versión. Y vámonos ahora sí a arranquear con las noticias. Vámonos a empezar con Brian Rodríguez porque resulta que quedó lesionado. Esto le prohibió participar en el partido frente a la fiera. Y bueno, pues en este momento se queda como parte de este hospital, que esta vez no es tan grande. Hay que ser claro, si bien es cierto que América ha tenido diferentes lesionados a lo largo de la temporada. Hoy por hoy podemos hablar de dos que son Israel Reyes y por el otro lado Igor Liknowski. Pero bueno, pues Brian Rodríguez se dice podría estar de vuelta para la jornada 14, es decir, quedaría fuera aproximadamente un par de semanas, hasta tres semanas podríamos decir que estaría fuera del torneo. Y bueno, una vez que no se da el resultado para América, André Yardines sale a hablar y dice que están enojados, no solo él, sino también sus jugadores por lo que sucede dentro de la cancha. Dice que ellos quieren mejores resultados y no sé tú, pero yo por lo menos considero en este momento que si bien América tiene un pésimo torneo y es reconocible como uno de los más malos en los últimos diez años fácilmente, bueno, pues también es cierto que viene de dos campeonatos, vienen de ser campeones, de ser bicampeones, y eso hace que hayan alcanzado no solo un techo, que es normal, sino que también sea mucho más fácil la lectura por parte de sus rivales hacia ellos. Es decir, hoy la gente sabe cómo juega América y eso los puede contrarrestar de manera muy sencilla. Además, cuando Yardine intenta experimentar, las cosas se complican muchísimo dentro de la cancha para el conjunto, porque al mismo tiempo que ya sus rivales saben leerlos, ellos mismos han adaptado cierto modo de juego que es muy difícil soltar y que hoy los mantiene en esta mala racha. Injustificable, definitivamente, que con tan buena nómina no se estén dando los resultados, pero bueno, pues ya Yardine nos cuenta que incluso ellos mismos están enojados con lo que sucede. Por cierto, ayer Víctor Dávila estuvo de vuelta en el Estadio de León y fue recibido entre abucheos por los aficionados. Un estadio que en algún otro momento pesó muchísimo. Ayer, si bien tenía mucha gente, sigue sin sentirse esto que antes se sentía en León. Un estadio que sofocaba, un estadio que tenía que ver, sí, con aquellos campeonatos, con aquel bicampeonato de la Fiera, pero también con esta identidad que había generado el equipo entre su afición. Hoy por hoy no se siente de la misma manera, pero bueno, de cualquier manera, Víctor Dávila queda como uno de los jugadores que ayer llaman la atención precisamente por este abucheo de parte de los aficionados. Y hablando de jugadores que llaman la atención, está Andrés Guardado, de quien ya te hablé muy al principio de este video, y vamos a platicar sobre un penal que para muchos debió haberse marcado y que al final termina por decidirse a Ramos que la cosa no es así. Y es que a pesar de que, bueno, pues entra bien guardado, llega a haber un contacto entre jugadores, precisamente primero toca el balón y eso es lo que hace que se decida, me parece, de forma correcta que no hay penal. Ya para terminar la información de América, te cuento que Alejandro Zendejas ha sido convocado. Es la primera convocatoria de Pochettino. Se estrenará frente a Panamá este 12 de octubre y luego llegará el momento de enfrentarse a México aquí en Guadalajara para el segundo encuentro de Pochettino. No es nada sencillo su debut, pero, bueno, pues la idea de Estados Unidos es empezar a sacar resultados porque necesitan ser una selección fuerte de cara a 2026. Vamos a hablar de Cruz Azul, el líder del torneo y el que mejor juega al fútbol dentro de la Liga Mexicana. No lo digo yo, lo dicen muchísimos. Y si tú te sientas a ver un partido de la máquina, lo puedes comprobar. Después de la victoria del día de ayer 3-0 ante Necax en el Estadio Ciudad de los Deportes, Martín Anselmi fue muy claro al respecto de lo contento que se encuentra con su equipo y de cómo entrenan día con día para llegar al fin de semana y ahí plasmar todo lo visto durante los entrenamientos. También habló un poco de la regla de menores y es que dijo que cuando tú entras a un torneo, entras a una liga, tienes que acatar las reglas. La regla ya está puesta y no era el momento ni el lugar para debatir si servía o no de cara al futuro de los jóvenes mexicanos y también de la selección. Pero lo que sí decía es que podía dar una sugerencia, que los minutos añadidos en los partidos también cuenten en la suma de minutos para todos los canteranos y jóvenes que están disputando estos. Porque a partir del minuto 90 dejan de contar para la regla. Él cree que darle estos 10, 15 minutos a los jugadores también es importante porque están participando de todos modos dentro del terreno de juego. Y por otro lado habló Eric Lira en una entrevista para Medio Tiempo en donde aclaraba el año pasado él había comentado que querían y tenían el objetivo de ser el mejor equipo dentro de la liga mexicana y que ahora ya lo tienen. Ahora ya son el mejor equipo de la liga MX y también decía es una gran responsabilidad. Tanto decirlo como llevarlo a cabo dentro del terreno de juego. El mediocampista de 24 años dice que ha visto a muchos compañeros partir de la máquina por la presión que se siente, por los malos momentos y por buscar comodidad en otros clubes. Él dice le gusta mucho esta presión, le gusta mucho vivir lo que se vive en Cruz Azul, en La Noria, junto con Martín Anselmi, su cuerpo técnico y todos sus compañeros. Y espera que este año, este torneo, esta apertura 2024, llegue la tan ansiada décima de la mano del director técnico argentino. Por otro lado y sumando a las palabras de Eric Lira, Martín Anselmi en la conferencia de prensa aclaró que aunque Necaxa no es uno de los llamados grandes en el fútbol mexicano, hasta este momento, hasta esta jornada, llevaban ocho goles encajados. Es decir, solo les habían metido ocho tantos, al igual que a Cruz Azul. Y ganarle 3 a 0 a un equipo que es sólido en defensa, te demuestra el buen ritmo futbolístico, el buen planteamiento dentro del terreno de juego y evidentemente el buen momento, tanto en conjunto como en individual, dentro del conjunto de La Noria. Vámonos a platicar del temita de Fernando Gago, porque sí, yo mismo lo he dicho, no sé si estés siguiendo el contenido de nuestro otro canal. Tenemos otro canal en el que hablamos de fútbol internacional y ahí hemos platicado un poquito también de cómo se perciben las cosas desde Argentina para que Fernando Gago llegue a Boca Juniors. Por allá te contaba que Boca hoy por hoy es un equipo que no pelea por nada, que no va a alcanzar el campeonato, que simplemente podrían dejar pasar este torneo y olvidarse de él para la siguiente temporada arrancar de mejor manera. Sin embargo, no lo van a hacer. Ellos deciden ir por Fernando Gago para tenerlo de cara al siguiente torneo, para tenerlo entendiendo que, si bien la mejora se tiene que dar para el siguiente torneo, lo tienen que hacer desde ahora para poder tener en cada una de las líneas lo que están buscando. Ahora, Fernando Gago ayer sale tras el clásico que pierde en contra Atlas y dice que a él nadie lo ha llamado, que no hay nada, que no lo han contactado. Esas son sus palabras. Sin embargo, en ningún momento asegura que se va a quedar con Chivas. Y según información de César Luis Merlo, que sostiene que llegará a Boca Juniors, la cosa pasa por un tema legal. Un tema legal que hace que si Fernando Gago acepta que se va a ir a Boca en este momento, le salga más cara la cláusula de rescisión porque estaría faltando en tema contractual. Y por otro lado, también a, bueno, pues que en este momento se encuentran en la instrumentación. Es decir, en convertir esto que ya se le informó a la directiva en cosas tangibles. Ya se le informó a la directiva que Gago se va, él mismo les mandó su carta diciéndoles que va a ejercer su cláusula de rescisión. Y entonces, ¿qué es la instrumentación? Es que Boca le mande el dinero a Fernando Gago y Fernando Gago desde su cuenta mande a pagar la cláusula de rescisión hacia Chivas. ¿Por qué tiene que pagarle a Fernando Gago? Porque eso establece el contrato. Entonces, en lo que pasa todo esto, que estamos hablando que son transacciones de millones de dólares, tiene que haber mucho cuidado por parte de los abogados y por parte de sus propios contadores para no incurrir en ninguna falta. Esto es lo que en este momento está generando que el director técnico no salga, no pueda anunciar que viaja mañana mismo hacia Argentina porque los procesos llevan un tiempo y porque los días hábiles son de lunes a viernes y no hay nada que hacer. Además, Chivas puede tomarse todo el tiempo del mundo para decir ¡Ay, pues fíjate que sí ya se reflejó! O fíjate que ya es jueves y todavía no se refleja. Pero yo considero que con la llegada tan cercana de Gerardo Espinosa lo van a intentar acelerar. Porque es una realidad que también por tema contractual, pero esta vez del lado de Chivas, no pueden tener dos directores técnicos a la vez. Fernando Gago está firmado como el único en su puesto. Así que si quieren que empiece a entrenar a sus jugadores Gerardo Espinosa, necesitarán sacar a Gago, darle su lugar a Gerardo Espinosa y así todos estar contentos. Obviamente la fecha FIFA tiene que ser aprovechada para esto y si no viaja mañana, como muchos esperan, sí que podría ser para el jueves o para el viernes que ya esté llegando a Argentina y firmando con el cuadro de Buenos Aires. Hasta este momento no ha habido ninguna contradicción desde Argentina. Desde Argentina se sigue diciendo que va a llegar. Por lo tanto, nada debería frenar este paso. Y bueno, vámonos a platicar de temas más agradables, por decirlo de alguna manera, de Chivas. Alan Pulido se fue del fútbol mexicano hacia Kansas City como goleador en aquel torneo en el que cerraba su participación en la Liga MX. Lo hizo de buena manera y después llegó a un Kansas City donde le costó trabajo más que adaptarse salir de una lesión que muy temprano le caería. Y eso generó que hubiera muchas dudas sobre su funcionamiento. Sin embargo, es un tipo que hoy ya ha cumplido en la MLS prácticamente los mismos juegos que llegó a tener en Liga con las Chivas de Guadalajara. En este instante ha jugado en la MLS 88 partidos, en los cuales ha anotado 34 goles. Mientras que con Chivas jugó 89 partidos en los que anotó 32 goles. Estamos hablando de que, bueno, pues ha jugado un partido menos allá y ha anotado dos goles más de lo que consiguió con Guadalajara. Esto es lo que podría ser viable, por decirlo de alguna manera, su regreso hacia el rebaño sagrado. Y es que según sus declaraciones, a él le gustaría volver y retirarse con el conjunto. Recordemos que también tiene un pasado con Tigres, pero hoy por hoy habla de volver a Chivas y retirarse ahí del fútbol. El día de hoy, Alex Padilla, el arquero mexicano, se presentó una vez más como titular en el Athletic Club de Bilbao enfrentando al Girona. Esto en la primera división de la Liga Española. El arquero mexicano que arrancó la temporada por la lesión del primer y segundo arquero y que después el segundo arquero se recuperó y le quitó la titularidad. Bueno, fue suspendido por una tarjeta roja en el partido pasado ante el Sevilla y ahora Alex Padilla respondió una vez más dentro del terreno de juego. Grandes atajadas, una sobre todo al minuto 93 que le hace a Estuani al delantero uruguayo y que a final de cuentas terminan cayendo dos goles a uno en casa del Girona. ¿Por qué? Porque hay que decir que sus compañeros fallaron tres penales y que Alex Padilla, a pesar de que no ataja el penal en los últimos minutos, estuvo muy, pero muy cerca de hacerlo. Tal es el caso. Tal fue el brillar de Alex Padilla, del arquero mexicano, que Iñaki Williams, una de las figuras y voces autorizadas del Athletic Club de Bilbao, salió a decir que lo único positivo era el partidazo que se había marcado el arquero mexicano, Alex Padilla, que lo veía entrenar día con día y que tenía calidad suficiente para estar dentro del terreno de juego. Y por otro lado, también le tocaron los aplausos y los buenos comentarios de Ernesto Valverde, su director técnico, quien dice ha confiado en el arquero mexicano por sus capacidades. No es muy común, como le decía Valverde, ver que un portero se mantiene en un gran nivel a pesar de no saber si va a jugar, de descansar un partido, de jugar otro, de cada vez ir subiendo mucho más el nivel dentro de la liga española y que de todos modos ha respondido. Se quedó muy contento con la calidad de porteros que tiene, pero este día elogió al mexicano, Alex Padilla, quien por cierto no está convocado con la selección nacional mexicana mayor, pero sí tendrá pues su oportunidad de seguir mostrándose con el tricolor con la sub-23 que tiene una gira por los Países Bajos, ante los Países Bajos y también ante algunos clubes. Raúl Jiménez está brillando y si bien en este fin de semana no pudo hacer gol, rompiendo así su racha de venir haciendo gol en cada uno de los partidos, sí que puso una asistencia que es una auténtica barbaridad. Yo no sé si la has visto o no, pero con el talón, bueno, con la parte de atrás del pie, pone una asistencia de veras maravillosa. No le veía yo una asistencia así desde el Benfica, una vez que hace precisamente de Rabona, una asistencia que fue muy buena también en aquel entonces en Portugal. Hoy, no solo trabaja bien con esta asistencia, sino que contribuye muchísimo al fútbol del Fulham. Tanto es así que en este partido es considerado MVP, es considerado el mejor jugador de ese encuentro. Te recuerdo que sigue todavía como uno de los candidatos para ganar el título como mejor jugador del mes pasado, del mes de septiembre. Y bueno, pues si se mantiene en este ritmo, si logra hacer las cosas bien con selección mexicana, primero contra el Valencia, luego contra Estados Unidos, podríamos estar hablando de un excelente momento para la carrera de Raúl Jiménez. Ya con el Wolverhampton tuvo grandes momentos, no consiguió sellarlos de manera tan genial con la selección mexicana. Vamos a ver si ahora que está recuperando un buen nivel puede firmar cosas importantes con el tricolor. César Montes cambió el descenso de la liga española para irse al líder de Rusia. Por lo menos en este momento es en donde se encuentra porque el Lokomotiv tiene 27 puntos empatado con el Krasnodar que también tiene 27 unidades. El mexicano llegó y se hizo de la titularidad en la central. Algo no andaba bien en los clubes españoles en los que él estuvo porque sí, en algún momento su nivel de juego era realmente bajo pero hubo momentos en donde lo mandaban al banquillo por alguna rencilla personal porque algo había dicho porque estaba buscando otro club por esta misma razón no quería quedarse en el descenso de una liga en Europa. A pesar de que sabemos que Rusia en este momento está fuera de toda competencia de UEFA de todos modos tiene un buen nivel y llegar a hacerse de la titularidad y aparte de todo el día de hoy mantener el cero en la portería ganar uno por cero con su equipo y seguir manteniendo el liderato es muy buena noticia para César Montes para su ritmo y para la selección mexicana que vaya que lo ha necesitado y que se ha equivocado ya en momentos importantes. Ojalá junto con Johan Vázquez puedan consolidarse en Europa. Johan Vázquez me parece ya lo tiene hecho pero César Montes aún tiene un camino largo por recorrer y sobre todo mantenerse en un equipo o mantener la titularidad en los equipos en los que él se encuentre. Y ya para terminar vámonos a platicar acerca de Germán Berterame porque su convocatoria llegó con la selección mexicana ya te contábamos antes cómo estaba el tema de la convocatoria bueno pues Germán Berterame un delantero polivalente ha llegado a ser parte del proyecto de Javier Aguirre. Yo considero que hoy llega precisamente por la elección de Santi Jiménez y que Javier Aguirre necesita considerar cómo es tener a todos tus delanteros convocados para poder elegir entre unos y otros. Yo creo que por ahí va el asunto sin embargo también hay que reconocer que es un delantero centro que te juega bien en los extremos y esto es algo que no tienes. Hoy lo que tienes son extremos naturales que te juegan bien como delanteros centros pero eso es diferente ¿no? Es diferente tener a un Julián Quiñones que de repente te va a correr la banda que te va a hacer muy bien ese trabajo y si necesitas por cualquier razón meterlo de delantero centro te va a funcionar y otra cosa es tener un delantero centro que de repente si necesitas moverlo hacia la banda para darle oportunidad de que entre alguno otro desde cambio bueno pues pueda también funcionarte muy bien y quitarte algunas de las dudas que te genera el tener a más de un delantero dentro de la cancha que si bien ya lo probó Javier Aguirre hasta este momento sigue sin haber resultados claros porque apenas estamos en la segunda convocatoria del seleccionador nacional y bueno pues sobre Germán Berterame te puedo decir que tiene 25 años ya te hablaba sobre su polivalencia y él habla un poquito sobre el tema de Rogelio Funes Mori Rogelio Funes Mori fue el último caso destacado que llegó como naturalizado a la selección mexicana llegaba también desde Monterrey de hecho y por eso hoy la comparación es tan clara dice que para él es una oportunidad muy importante que así es el fútbol que él sabe que Rogelio cuando llegó sabía que bueno pues tenía que seguir manteniendo este nivel para poder mantenerse dentro del combinado nacional y que él intentará mantener el ritmo porque por eso ha venido luchando ha venido trabajando muchísimo según sus propias palabras para poder ser convocado con México y hoy que lo consigue no lo quiere desaprovechar hay que recordar que Javier Aguirre ha hablado en diferentes ocasiones de que para él lo más importante si bien es cómo se comportan dentro de la cancha también lo es cómo se comportan fuera de ella y cómo hacen grupo con sus compañeros vamos a ver cuánta suerte tiene con esto no debería existir ningún problema llega como el único naturalizado en esta convocatoria que Quiñones no estará entonces vamos a ver qué tal le va en este aspecto con el combinado nacional hasta aquí las noticias del día de hoy si te gustó el video de like y suscríbete aquí abajo recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente a todos antes de irme quiero mandarle un saludo a Vanesita a Derek NT y también a Rigoberto Martínez estas tres personas que nos acompañaron en el último story de las noticias de la tarde ya lo sabes si quieres que te saludemos simplemente tienes que interactuar con nosotros en el chat ahí estamos completamente en vivo respondiéndoles y platicando mientras están estrenando las noticias por otro lado ya sabes tienes el canal de deporteros en donde se estrenan noticias internacionales todas las mañanas tienes el link aquí abajo para que te pases a suscribir búscalo en la descripción ahí te puedes mantener informado de todo lo que pasa alrededor del fútbol internacional en Sudamérica en Europa en cualquier otro lugar también en la MLS si es que hay algo importante de lo que hablar al respecto ya lo sabes mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros de la MLS de la MLS de la MLS Gracias.